Amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a este resumen de información. Guillermo Lazo se encuentra en Madrid, estará hasta el próximo domingo. O sea, no tenemos presidente, vicepresidente, está Ruko, pero nos llegan las primeras actividades. Según él, quiere eliminar el requisito de la visa Schengen. Sueños de perro, yo le digo, amigos y amigas. Por otro lado, la campaña sucia ha iniciado. Le comienzan a hacer montajes en los videos de Luisa González. Se filtra una foto de ella oficial, ahora sí ya, para que ya la vean como candidato oficial en plena campaña. Y por otro lado, más filtraciones, videos perturbadores y más. Les tenemos aquí listos para publicarlo aquí en Sin Corbata. Así que amigos, póngale me gusta, suscríbase al canal, se los recomiendo. Mira que yo se lo digo. Y además, si usted se suscribe, le llegará la notificación para que a las 8 y 30 de la noche estemos conversando acerca de los temas más importantes que están sucediendo en la patria ecuatoriana. Tenemos ahí, dice Guillermo Lazo, como grandioso titular, ¿no? O sea, y de paso la prensa esta fétida se atreve a poner este gran título como si fuese la gran noticia del día. Se nota que el día ha estado a hueso. Dice, haremos gestiones para eliminar el requisito de la visa Schengen. ¿Qué gestiones? ¿Qué se supone que se cree Lazo? Para poder decir, vamos a conseguir que los ecuatorianos puedan acceder a una visa Schengen, una visa europea. ¿Qué le hace creer a él por su solo apariencia? Por su solo presencia. Tengo un banco, ¿ah? El segundo banco más grande del país. Y puede ser el primero. Porque ganas no me faltaron de vender el Banco del Pacífico, pero me hicieron mucha bomba. Tan solo por su... ¿Por qué? Porque va a quedarse dos años y un poco más de meses ya es suficiente para el requisito de la visa Schengen que sea eliminado. Señoras y señores, acabaron de poner al Ecuador como otro de los países. No solamente inseguros, sino también pésimos para el trabajo. ¿Lo quieres ver? Por supuesto, aquí está. Ecuador ha sido calificado como uno de los peores países para los trabajadores en el mundo. Según el Índice Global de Derechos del 2023, el país entró por primera vez en la lista este año, acompañando a Guatemala como los únicos dos países de Latinoamérica en aparecer en el ranking. Según el informe, Ecuador tuvo la calificación de 5 por sus derechos no garantizados, siendo uno el puntaje más positivo y cinco el más negativo. Señoras y señores, ahí está, ¿no? Los 10 peores países para trabajar en el mundo y de esos 10, lastimosamente, Lazo, es el presidente. Bangladesh, Bielorrusia, Ecuador, Egipto, Eswatini, Filipinas, Guatemala, Birmania, Túnez y Turquía. Ahí está. Los primeros lugares, Ecuador peleándolo, pero no de lo mejor en el mundo, sino de lo peor. Sigamos, por favor. Ya hay fecha. ¿Fecha para qué, Kevin? El próximo 10 de agosto se realizará la audiencia por el caso de proselitismo contra Allen Berbera, presidente del Consejo de Participación Sudana y Marcela Aguiñaga, prefecta del Guayas y presidenta del movimiento RC5. Ahí está, ¿no? Se fija para el día 10 de agosto del 2023 a las 10 de la mañana la realización de la audiencia oral única de pruebas y alegatos de la causa que se llevará a cabo en el auditorio institucional del Tribunal Contencioso Electoral en Quito. Y tú dirás por qué. Porque según la Revolución Sudana auspiciaba y promocionaba las candidaturas, no solamente de Allen Berbera, sino de la Liga Azul, de varios candidatos al Consejo de Participación Sudana y de los cuales entraron tres al actual Consejo. Dice que se han filtrado imágenes. Esta es la gran imagen que se ha filtrado. Esta. Un fondo verde, una persona encargada de la producción, y Allen Berbera con la camisa celeste, pues que ya para las publicaciones le acerca directamente al correísmo. Ahora, el 10 de agosto, sigue la batalla para ver quién se vota primero. Aquí el tema es que el Consejo de Participación está tratando de aguantar y sobrellevar estas situaciones para que cuando entre la siguiente asamblea puedan gestionar, entre tantas cosas, juicios políticos y entre, yo diría que la primerita en este caso sería Diana Salazar. Digamos, por favor. Vamos con los videos perturbadores. Con muchísimo respeto, por supuesto. Primero, está totalmente prohibido hacer campaña con niños. Primera, infracción. Desde ahí empezamos mal, amigos. Empezamos mal ya. Segundo, pido disculpas, no es con ningún tipo de acción para dejar mal al infante que está aquí. No, no, para nada. No, no, para nada. Para nada. Es solamente que así no se hacen las cosas. Y si va a ser política, no se pueden utilizar a niños. Además de que el diálogo es perturbador. Escúchenlo, por favor. Con muchísimo respeto, lo estamos diciendo esto de aquí y mucha educación. Escúchenlo. Está arriba. Se encuentra una niña llamándole por teléfono a Daniel Novoa, candidato presidencial. ¿Cómo rayos obtuvo el número? No lo sabemos. Veamos. De paso, mira esos cortes horribles. O sea, para decir dos frases tuviste que cortar. Hola, ¿cómo estás? Hola, Janan. Súper bien, ¿y tú? Sí, yo estoy bien. ¿Y qué haces? Yo te estaba llamando para Vegas. Bueno, estoy en campaña, recorriendo el país, visitando las zonas más afectadas, sobre todo. Pero avísame cuando estés acá, en Guayaquil. Ahí te invito a tomar un helado. Avísame cuando estés en Guayaquil. O sea, el niño, las niños y niñas ahora, rapidito, o sea, coger un bus interprovincial o la línea, no sé, la que tú quieras. La niña con su celular. O sea, ya, ahorita, tranquilo, espérame en la estación de tal para tomarnos el helado. ¿Qué es esto? Entonces, adiós, te veo más pronto. Nos vemos, entonces. Ay, Dios mío, lindo. Perturbador, totalmente sacado de una mente retorcida. Este TikTok, la verdad. Digamos, ¿qué tenemos por acá? Ey, Otto, el copión como buen chimbador, dice por acá, copiándole la tarea a nada más y nada menos que a quién. Y le ponen la otra cara a Fernando Villavicencio, ¿no? Le copió, según él, la estrategia de seguridad, la estrategia para defender el IES, la estrategia del trabajo, la estrategia de todos lados. Señoras y señores, la inteligencia artificial también tiene un papel protagónico en esta campaña 2023. La inteligencia artificial utilizada ahora sí por don Villa y poniéndolo y tachándolo a don Otto Sonnenhorstner como el copión de estas elecciones, señoras y señores. Hacen también, pues, una aclaración, Luisa González, al diario El País, un diario español, dice por acá, No tengo absolutamente nada que hacer allí. Yo seré la presidenta y todo lo que tiene que ver con la condena de Rafael Correa se está llevando en cortes internacionales. De eso se encargará el sistema de justicia. Y aquí importante para que la gente lo sepa. Dice, el presidente Correa ha sido muy claro en decir que él no quiere ni indultos ni amnistía. Él quiere que se resuelva su caso en estricto derecho y en justicia porque, de paso, la campaña sucia también se traspasa fronteras. Y los titulares internacionales también decían que al ingresar a la presidencia Luisa González, pues, prácticamente ya era la condición perfecta para que Rafael Correa vuelva al Ecuador. No tiene nada que ver el uno con el otro porque de eso se encargarán cortes internacionales. Seguimos con campañas sucias, señoras y señores. Le trucaron, le amañaron, le editaron un video y le pusieron una voz que no es la del video original. Veamos solamente esta primera parte y tú te vas dando cuenta. Ya empezó la guerra sucia. Te voy a decir unos nombres y me dices la primera palabra que se te venga a la cabeza. Refinería del Pacífico. Desastre. Refinería del Pacífico, desastre. ¿Tú crees que Luisa González te debería decir algo? ¿Sí? El video original. Este es el video original. ¿Qué dice? Solamente con el primero ya es suficiente. Álvaro Novoa. Desastre. Álvaro Novoa. A eso se refería. Para que vean, ¿no? El Troll Center está activado. Las actividades del Troll ahorita no esperan. Están para ayer. Editando videos. Creando publicaciones. Haciendo tendencias. Montando voces. Lo que sea. Con tal de desprestigiar a Luisa González. Dice, sí. Los montajes de la campaña sucia que solo un tonto puede creer. De aquí está filtrada, señoras y señores. La foto oficial de la presidenta. Luisa. Bueno, de la candidata a la presidencia. Luisa González. Bueno, ¿ah? Bien, ¿ah? Usted califique, por favor, en los comentarios. Del 1 al 10. Yo siempre soy democrático, ¿no? Ahí todas con sus joyas. Vestido gris. Cadenita de crucecita, por supuesto. Buen maquillaje. Cabello lisito. Y una foto elegante. Una foto oficial. Este, ya para que comiencen a estar en todas las redes sociales. ¿Qué le parece a usted? La verdad, bastante bien. Ahora, sigamos desenmascarando a toda esta gente. Que lastimosamente se presta. No se presta, perdón. Porque prestar es muy vacío. No, no. Se vende, es la palabra. Se vende para defender lo indefendible. Este tipo de gente, este tipo de actores. Son los que en su momento defendían a Guillermo Lazo. Y te decían abiertamente que era Lazo la mejor opción para poder votar. Hoy están a favor del Yasuní. De explotar el Yasuní. Y dice, tenemos razones de sobra para estar orgullosos en nuestro país. Miles de frutos, agua para beber, íconos como... Y comienza a nombrar un pocotón de gente, ¿no? Y el Yasuní. Juntos podemos construir un mejor futuro para Ecuador. Dile sí al Yasuní. Esta gente otra vez se vuelve a meter en campaña. Y Sofía Spin les dice, Yasuníos, los mismos que nos pidieron apoyar a Lazo, ojo, pseudoactores, que han defendido con uñas y dientes a este gobierno de muerte. Lazo. Solo porque ellos están bien pagados. Por allí no es. Cuando esta gente aparece a seducirte con sus discursitos baratos, ahí no es. Señoras y señores, hasta aquí la información. Nos vemos 8 y 30 de la noche. Usted sabe, tenemos una cita como cada noche. Hemos retomado los directos. Gracias a todos por su asistencia. Así que por favor, cada vez que ingresen, pongan me gusta, suscríbete al canal. Y nos vemos más tardecito con más información. Que estén bien. Gracias. Gracias. Gracias.